Estamos en el sector de la 22, vamos a realizar una entrevista para el SAP sobre el trabajo informal. Estamos aquí con la señora, me regalás su nombre? Teresa Zambrano. Hola señora Teresa Zambrano, su edad? 60 años, en que barrio vive? Caicedonia, barrio Caicedonia. Vive en el barrio Caicedonia, bueno las preguntas que le vamos a hacer es, que impulsó a realizar este empleo o modalidad de trabajo informal? Porque no hay trabajo, para mi ya nadie me da trabajo, entonces me toca salir y mi entrada es esta, no tengo otra entrada, soy madre, cabeza de familia, entonces, eso. Desde cuando comenzó este oficio de trabajo informal? Ay, hace como unos 15 años de lo que trabajo así, antes me iba para los pueblos, ahorita ya me quedo acá. Vale. ¿Cuáles cree que son las causas que conllevan al trabajo informal? Las causas porque, porque uno ya tiene la edad y ya nadie le da trabajo. ¿Qué pensaría usted que debería hacer la gobernación como para ayudar o las empresas, las empresas públicas del gobierno como para ayudar a mejorar esta situación? Eh, darnos un buen, un, como le digo, un centro, lo que se llama. ¿Cómo decir? Un, un, un lugar donde haya, donde hay, donde hay, puedan, puedan ejercer su trabajo formalmente y ayudar a ejercer a la formalidad. Y a donde se venda, se mueva, porque hay sitios que no, no se mueve, entonces hay mucha gente que está acá. ¿Usted cree que de pronto la formación educativa, académica, puede mejorar en algo para las futuras generaciones? Claro que sí. Claro. Sí. Entonces, esas serían las preguntas sobre la, son unas preguntas cortas sobre el trabajo informal en lo que se enfocó nuestro grupo. Muchas gracias.